qué pasa cracks vamos pues con los 8 descubrimientos arqueológicos inexplicables recientes 2021 empecemos número 8 extraen el adn más antiguo conocido de dientes de mamuts siberianos y es que fíjate que una de las muestras se remonta a hace 1,65 millones de años y podría provenir de una nueva especie desconocida hasta la fecha un equipo sueco de investigadores ha logrado recuperar adn de los restos dentales de unos mamuts que fueron desenterrados en la década de 1970 del permafrost del noreste de siberia por el paleontólogo ruso andrei scher tras realizar el análisis de los genomas los expertos determinaron que la muestra más antigua o sea la de krevstoka pertenece a un linaje genético desconocido hasta la fecha presuponiéndose que el mamut de krevstoka y el de adicha habrían sido dos especies diferentes y que el primero de ellos migró de siberia a américa del norte donde se apareó hace unos 420 mil años atrás con el mamut lanudo dando origen a un elefante híbrido conocido hoy en día como el mamut colombino que vivió durante la última glaciación número 7 descubren en egipto una fábrica de cerveza de 4000 años que podría ser la más antigua del mundo estimándose que la planta cervecera podría haber producido la friolera de 22.000 litros a la vez así que poca broma una misión arqueológica egipcio estadounidense ha encontrado en abidos en la gobernación egipcia de shohag lo que se sospecha que podría tratarse de la fábrica de cerveza más antigua del mundo sospechándose que la construcción del complejo podría remontarse a la época del faraón narmer fundador de la primera dinastía del reino temprano o sea entre el 3150 al 2613 antes de cristo lo que la convertiría en la fábrica de cerveza más antigua hasta ahora conocida en total fueron hallados ocho sectores de producción de 20 metros de largo por 2,5 de ancho teniendo cada uno de ellos cerca de 40 tanques de arcilla en los que se calentaba la mezcla de agua y granos para producir dicha bebida número 6 un grupo de arqueólogos hallan en neuquén al oeste de argentina los restos del que quizás sea el mayor dinosaurio terrestre conocido por las medidas se trata de un animal que sería algo más grande que el pago titán mayorum el cual junto al argentinosaurus y el puertasaurus ocupa el primer lugar de los dinosaurios más grandes debes saber que hace 100 millones de años apenas iniciado el cretácico superior la patagonia argentina era un lugar muy diferente al que hoy conocemos y es que esta estaba salpicada por multitud de ríos lagos y enormes árboles siendo el hogar de los mayores animales que habitaron la tierra los titanosaurios este grupo de saurópodos eran caracterizados por sus largos cuellos y por tener unas dimensiones de 40 metros de longitud sumándose actualmente a ellos el recién descubierto dinosaurio gigantesco y es que esto lo creas o no es algo realmente asombroso número 5 hace un tiempo los restos óseos de una yegua salvaje hallada enterrada en un gran lago antiguo en yuta eeuu dejó a toda la comunidad de la arqueología bajo un gran asombro ya que se dataron sus restos de hace 16.000 años atrás siendo un gran descubrimiento perteneciente a la edad del hielo pero claro todo tiene una historia que no siempre es positiva ya que tras un estudio científico actual más extenso sobre los restos hallados de dicho caballo se ha encontrado que en realidad estos no tienen más de 340 años de antigüedad demostrando una vez más que siempre nos podemos equivocar ya que somos humanos pero claro todos sabemos que rectificar es de sabios así que esta movida ha sido rectificada y todos tan felices que cojones número 4 unos constructores hallan dos sarcófagos de 1800 años de antigüedad en israel datando dichos ataúdes del periodo romano y sus ornamentos sugieren que lo más probable es que pertenecieran a personas con un alto estatus social los sarcófagos datan del periodo romano como ya hemos dicho y tienen una decoración idéntica compuesta de guirnaldas y formas de discos cuyas características apuntan al entierro de un hombre junto a su esposa aunque ojo ya que la organización agregó que los discos decorativos en los ataúdes habrían sido diseñados para proteger y acompañar al alma de los fallecidos en su viaje a la vida después de la muerte algo que hemos visto en otras culturas como por ejemplo la del antiguo egipto mientras que por otra parte las guirnaldas eran un ornamento tradicional en los funerales de la época así que no hay mucho que añadir respecto a esto último número 3 un granjero y arqueólogo cerca de escarabrae en orkney ha encontrado un esqueleto bien conservado que podría tener más de 4.000 años de antigüedad siendo hallados los restos en una tumba de piedra en sky farm a unos 800 metros del asentamiento neolítico de fama mundial actualmente los arqueólogos están excavando en el lugar el esqueleto que yace agachado en su lado derecho con la cista de unos 3 metros de ancho y cubierta con una pesada losa de piedra y cuando acaben con ello tienen pensado invertir fondos económicos en dicho lugar ya que se piensa que pueden encontrar muchísimos más hallazgos arqueológicos de suma importancia y que pueden ayudar muchísimo a la historia antigua de todo el país escocés pudiéndose incluso llegar a reescribir los libros de historia así que poca broma con la movida cracks número 2 una casa de baños del siglo 12 ha sido descubierta en un bar en españa concretamente en sevilla todo ello durante la renovación de un local de cervecería muy popular en todo el territorio andaluz el trabajo expuso murales de alta calidad que son únicos en españa y portugal aunque eso no es todo ya que este es el único baño árabe que se conserva con una decoración integral ya que hasta ahora los únicos ejemplos conocidos tenían pintura sólo en los zócalos el espacio principal del lugar fue una vez la cálida sala del jamán un espacio de apenas 7 metros cuadrados con un techo abovedado de 8 lados que descansa sobre 4 columnas sirviendo como cámara fría del baño y ojo porque el área de la cocina es donde debió haber estado la habitación caliente aunque el único vestigio que queda es una parte de un arco número 1 te imaginas encontrar una estatuilla de hace 1900 años de antigüedad y que ésta sea muy parecida a mark zuckerberg dueño de facebook pues ya te digo yo fíjate que un equipo de arqueólogos ha descubierto en el condado inglés de cambridge sire en el reino unido una pequeña figura con lo que parece ser un peinado popular de su época siendo una de las primeras evidencias de las tendencias de moda del siglo 1 y ésta tiene un parecido muy grande con el magnate y dueño de facebook mark zuckerberg del que hemos hablado hace un momento la figura de aleación de cobre tiene unos 5 centímetros de alto siendo sus rasgos distintivos como la peculiar forma de su cabello corto y el bigote notorios tras una limpieza llevada a cabo por el grupo de especialistas que lo llegó a tratar curiosamente la representación del estilo de corte de cabello de la pieza es similar al de figuras públicas de la actualidad siendo éste un hallazgo arqueológico muy curioso e interesante eso fijo y esto ha sido todo vamos ahora a enviar un saludo a black league el uchiha jairo navarro y a roca force y te digo que si queréis un saludo en uno de los vídeos la cosa es muy fácil comenta ya por este mismo vídeo no pierdas la oportunidad quisiera aprovechar ahora un momento para agradeceros a todos y cada uno de vosotros que apoyáis al canal cada semana en cada vídeo la verdad es que no hay palabras para describir el apoyo que me dais siempre y nunca lo digo así que eso aprovecho este momento muchas gracias cracks y también sobre todo muchísimas muchísimas gracias por dar tanto apoyo a la serie de descubrimientos arqueológicos que funciona bastante bien y bueno si la cosa sigue igual no sé incrementaremos el número de vídeos semanales de arqueología o de temas relacionados así que seguir dándole apoyo revienta el botón de likes comparte este vídeo y suscríbete y activa la campanita y todas las notificaciones para estar al día con el canal un abrazo y hasta la próxima crack y Gracias por ver el video.